Ustedes saben ya que me estoy refiriendo a los bancos Canarias, Banco Canarias y el Banpro. Dos bancos que han sido liquidados por orden y decisión del gobierno revolucionario. Liquidado. Ahora, y hay otros bancos que están intervenidos. Y repito, le tenemos el radar prendido a otro conjunto de bancos. Y yo personalmente estoy, ayer pasé yo, mire, no menos de ocho, diez, diez horas, casi diez horas estudiando, estudiando, estudiando. Y tengo mucho más claro el panorama. Tengan la seguridad que si yo me viera obligado a intervenir toda la banca privada venezolana, lo voy a hacer. A nadie le dude. Y al mismo tiempo le digo, a los venezolanos y venezolanas que tienen sus cuentas ahí, sus ahorros, sus modestos ahorros, o los ahorros de su familia, tal, allí, que no tengan ningún temor. Porque ya la oligarquía financiera, además de ser los que causan todos estos problemas, porque son los valores del capitalismo, la corrupción del capitalismo, además empiezan los ataques y los bombardeos mediáticos para tratar de generar lo que llaman corridas. Que todo el mundo se alarme y vaya a los bancos a sacar la plata. Yo cumplo con mi deber como jefe de Estado. No le hagan caso a esos ataques, que lo que quieren es generar alarma. Yo cumplo con mi deber.